Tilguat hizo debutar a su pequeño hijo en Liga Nacional. Estos son los casos de los técnicos que dirigieron a sus hijos en clubes. Khaled Tilguat, de 23 años, debutó en la Liga Nacional con la camiseta del Genesis de Comayagua que dirige Reinaldo Tilguat. Tilguat es el padre de Khaled, por lo que reactiva la lista de los técnicos que dirigieron a sus hijos en la Primera División de Honduras. Otro de los últimos casos fue la del nene Obando, quien en su interinato dirigió a Joaquín, su pequeño hijo. De hecho, el nenito Obando anotó un gol en la corta estadía de su padre en Motagua y lo fue a celebrar con él. Mientras en el club deportivo Vida, Juan Donnerly Membreño lo tuvo a su mando, hizo debutar a su hijo Joel Membreño. Hernán García creía en las condiciones de su primer hijo, a quien lo anduvo por donde él iba a dirigir. Eso sí, en Liga Nacional lo hizo estrenarse con la camiseta del Deporte Sabio. El bigotón también lo quiso meter en la jaipa brava del Victoria y lo jaló para el maratón. Hugo Caballero, preparador de porteros de Motagua, dirigió en ese apartado a su vástago, quien lleva el mismo nombre. Rubén Guifarro dirigió en el maratón a su hijo Luis Guifarro, quien en su carrera estuvo en clubes como Motagua, Real España, el mismo Monstruo Verde y Real Juventud. Pasados los años, el chamaco también se llevó a Luis al Atlético Choloma, donde fungió como asistente técnico. Javier Cruz, exportero del maratón y Honduras Florezo, debutó en Liga Nacional con los Arroceros bajo la mirada tenaz de su padre Wilmer Cruz. Quien también fue cuarta meta. Luis Gavilán Calix, también tuvo la dicha de tener en su plantel en Parrilla Zone a su hijo. Hablamos del mediocampista que tiene el mismo nombre, Luis Calix. Mauro Reyes, cuando entrenó al Honduras Florezo, le cumplió el sueño a su hijo de hacerlo debutar en Liga Nacional. Jugó varios partidos. Vicente Daniel Veira, uruguayo, afincado en Honduras. Él se etapa por el Parrilla Zone, tuvo el gusto de dirigir a su hijo. Carlos Pavón, también tuvo en su mando a su hijo Carlos Plumer en el maratón. Gracias. Gracias. Gracias.